Mi nombre es Abriel Estrada, tengo 25 años, soy de la Ciudad de México, soy narrador para la LLA, también estoy coordinando contenido y mi pasión es la voz, la música y todo lo que está alrededor de ella. La voz es un instrumento, en realidad nuestro cuerpo son cavidades resonantes y me parece increíble cómo podemos ejercer la voz como queramos. Como cualquier instrumento hay que aprender a usarlo, se pueden hacer cosas maravillosas y yo creo que para mí es eso la voz. Como en algún momento fracasó mi camino para ser artista, quería utilizar mi voz, entonces yo jugué a League of Legends durante la prepa. Cuando llegué a la universidad con mi grupo de amigos, ellos un día entraron a jugar sin mí y mientras yo los esperaba, les empecé a narrar su partida, porque yo ya conocía la narración, ya había visto a Lion jugar, ya había visto torneos de esports. Entonces hice esto de una manera sarcástica, se rieron mucho y ahí me hizo clic. Encontré una herramienta para expresarme, para utilizar mi voz y para tener un mensaje hacia un receptor. Con esto dije, necesito entrar. Entonces encontré una comunidad en la universidad en esports UNAM, ellos me dieron la mano para empezar a narrar algunos torneos, de ahí salté a una empresa y después llegué al EVP donde percibí mi primer sueldo por narrar juegos de computadora. Y hasta el año pasado, que después de tres años de estar narrando, la LLA me da la oportunidad de entrar a las filas de narradores y empezó mi trayecto. Ya van más de cuatro años que soy narrador y ha sido un camino difícil. No voy a decir que todo es sencillo porque son muchos altos y bajos, momentos en donde no te sientes suficiente, porque hay una competencia muy grande afuera, porque sabes que hay más personas que quieren llegar a un puesto similar a ti y porque a veces piensas que no estás avanzando, no sabes si es el momento oportuno, comentarios de gente que te dice que lo haces bien, comentarios de gente que le dice que no le gusta lo que haces. Creo que es una montaña rusa de emociones y para mí han sido muchos momentos buenos que voy a atesorar siempre. Me ha dejado muy buenos amigos y me ha dado lecciones muy grandes de humildad y de autocrítica. Lo siguiente para mí siempre va a ser explorar nuevos medios de expresión, ya sea videos, creación de contenido, todo lo que pueda. Me gusta utilizar mi imaginación y mi creatividad y seguramente me seguirán viendo narrando si ustedes me dan la oportunidad. Y es lo único que planeo últimamente, hacer cosas que me gustan, divertirme y lo más importante, buscar la felicidad. La voz es una herramienta muy poderosa. Todos sabemos articular palabras, pero los mensajes, los mensajes importantes pueden resonar en más de una persona. ¡Pero cuidado! ¡Cuidado puede ser! ¡Déjensela por favor! ¡Sí señoras y señores! ¡El de Argentina! ¡Llega para ser una PENTAQUIL para el SNAKE!